Tres impactar el automóvil que conducía contra una reja, un hombre murió esta mañana en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. El percance ocurrió sobre la prolongación de la avenida Colón, entre el periférico y el camino real a Colima, donde quedó volcado e impactado contra la reja de una empresa, un auto Spark en color rojo con placas de Jalisco. En el interior quedó el cuerpo del conductor de aproximadamente 40 años, refirieron bomberos municipales. El vehículo sin estrado ya fue retirado del punto y no genera problemas a la circulación vehicular. Gracias. 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 Gracias.